Debí llorar Y ya ves, casi siento placer Dejé de llorar De dolor, de vergüenza tal vez Dejé de sufrir El bocherno de tu insensatez Pero ya ves Que apenas estoy triste Y sola Y es que sufrí Sin razón es fugaz padecer Yo comprendí tu traición como un simple revés De quien jamás podrá saber Cuánto cariño soy capaz de ofrecer Dejé de llorar Pero pensé ¿Por qué? Dejé de llorar Pero ya ves Que apenas estoy triste Dejé de llorar Y es que sufrir Sin razón es fugaz padecer Yo comprendí tu traición como un simple revés De quien jamás podrá saber Cuánto cariño soy capaz de ofrecer Dejé de llorar 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 Gracias.